¿Qué onda gente? Bienvenidos al canal otra vez En esta ocasión estamos jugando Clash of Clans por la razón de un nuevo evento Que es el de las sanadoras Estaba pensando en qué ejército hacer con las curanderas Y pues decidí, como en el anterior video subí uno con Lavalume Pues decidí implementar un Queen Walk con un Lavalume Este sería el ejército Básicamente, ¿no? Llevamos dos abuesos Uno en el castillo, cuatro sanadoras para la reina Ya lo saben, y por detrás los globos Ya saben, tres rompemuros para abrirle a la reina un poco Y todo eso Estuve haciendo demasiados ataques con este ejército Y me dieron buenos resultados en la mayoría Porque en algunos, bueno, bajé un poco de copas Porque estaba subiendo Vamos a ver uno con... A ver el último que hice Para que vean básicamente cómo es El ataque y la estrategia Bueno, con la reina arquera Trato de romper un antiaéreo Para que sea más fácil, ¿no? Pero creo que en este caso no fue posible Porque la reina se me fue un poco de lado Ahí tuve que poner una rabia Pueden poner una o dos rabias para la reina Si quieren hacer un queen walk largo O si quieren hacerlo lento Nada más utilicen una rabia Ahí ya van los globos con las rapidez Aceleraciones como quieran Este... y pues ya cuando se metan al centro Pues nada más ponen las rabias O el hechizo de furia Y las congelaciones y listo Ahí los esbirros Es mi parte favorita del ataque Cuando limpian la aldea por detrás Bueno, me faltaron 748 de oscuro Para llevarme todo Pero estamos bien Estamos, estamos bien Ahora sí La idea de este video Es atacar dos veces, ¿no? Entonces vamos a acelerar La reina aprovechando que cuesta una gemita Y vamos a buscar partida rápido Bueno, vamos Quiero buscar una aldea De ayuntamiento nivel 10 Al máximo para que vean Que tan potente es este ataque Si sale mal es porque soy un tonto Y la riego y hago un fail, ¿no? Entonces vamos a ver Si puedo Sacar dos estrellas De Seme Suerte Por favor compañeros Ok, el Queen Walk El Queen Walk Si llevas la reina Donde quieres que vaya Te puede ser muy útil Y si se va a otro lado Pues tienes que Reconstruir el ataque Pensar cómo vas a atacar Bueno, en esta aldea No puedo Utilizar el Queen Walk Para nada Porque No puedo destruir Ni un cohete Vamos a seguir buscando A ver qué tal Vamos a ver Qué nos puede salir Por ejemplo Esta Si le abro Por ejemplo Si abro aquí Puedo entrar con la reina Y tirar un Un cohete No voy a aprovechar De que No Tengo que atacar Una aldea Con los cohetes Levantados Para que vean El ataque Si no Cómo lo vamos a ver Vamos Búscame una partida A ver Yo creo que esta Aunque no tenga Buen motín Pero yo creo que Esta va a ser La aldea ¿No? Este Yo creo que La voy a atacar Por Bueno El Queen Walk En esta ocasión No me va a servir Para Para limpiarme Un antiaéreo Sino que Para futuro Para llevármelo Al centro Así que Voy a utilizar Los rompe muros Ok Ya abrieron eso Vamos a utilizar El Queen Walk Ya Voy a utilizar La raya Porque me la va a matar Bueno No No Ya no Me la va a matar Si tengo suerte La reina Se me va a ir Para abajo Que es lo que Busco Y lo que quiero ¿No? Ahorita Vamos a ver Cómo voy a tirar El El Este La Balloon Vamos a empezar De una vez Así Bueno Vamos a poner Una Una aquí Una aquí Y otra acá Diablos Diablos A ver Una rabia aquí Una congelación Un hechizo de veneno Otra rabia ahí Cuidado con la reina Que no la pierdo de vista No la pierdo de vista Otra rabia En cuanto Destruyen ahí Miren cuántos globos Hay ahí Otra rabia ahí Y yo creo que este ataque Pues ya tiene las dos estrellas ¿No? La reina Le está pegando al infierno La voy a activar la habilidad Ahorita Ahora Pues bueno Gente Pude hacer realidad Mi sueño De hacer un ataque Bien Este Con ustedes ¿No? Entonces vamos a esperar Que la reina muera Va a ser más porcentaje De destrucción Junto con estos esbirros Y pues eso Es la estrategia De este ataque ¿No? Aprovechando que tenemos El evento de las sanadoras Pues podemos hacer Estos ataques Tan Bonitos La verdad A mí me encantan Los gabaloons Porque son rápidos Y pues un Queen Walk Que sirvió Mejor ¿No? Ahorita estamos Rapiñando cualquier cosa ¿No? Ahí estamos rapiñando Elixir Vamos esbirros Comanselo Ya esa arquera La voy a tirar aquí No sé Sinceramente Para aquí La reina va a morir Y no podemos ir La hubiera dejado vivir Porque ahorita Cuando regrese Bueno Va a tardar unos Este Creo Tres minutos ¿No? Podemos esperar Tres minutos Miren Pude Este Hacer el El evento Treinta gemas Y trescientos De experiencia Vamos a pedir Lo que necesito Para el siguiente ataque Que es un El lava Y el veneno Si es posible Que me donen Rápido Porfa Les voy a decir Esto que me donen Rápido Donen Porfa ¿Qué más? ¿Qué más? Es Es No se me ocurre nada Rápido Que ataco Bueno Ahí está Estas son las desventajas De querer atacar Dos veces en un video Bueno Les voy a contar Ahí por el 2015 En las aldeas Ayuntamiento Nivel 10 El nivel máximo Era como la tenía yo ¿No? Con esta torre De que era Nivel 12 Este cañón Nivel 12 Y este Y nada más No existía esta torre Bombardera Ni esta cosa Ni el pedalador aéreo Controlador aéreo Perdón Y este Y pues Este Estos cohetes Y que ya los tengo A nivel 8 Pues ya casi están Al máximo Entonces Esta aldea Ayuntamiento Nivel 10 La tengo al máximo Por el año De 2015 ¿No? Bueno Me dicen 5 minutos No sé si podríamos Esperar Claro Ese es el problema ¿No? De que no te den Las tropas Pero podremos Intentarlo Con solo Un este Un sabueso ¿No? Para ver lo que pasa ¿Qué les parece? Ok Entonces vamos a esperar A la reina A que salga Nada más Y nos vamos con ese ejército Vamos aquí A darle las gracias Porque No vamos a esperar Sus sabuesos Entonces vamos a salir Rápido 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 Nada más que se levante La reina Floja Y bueno Miren Vamos a salir Con el Con el Sabueso de lava Entonces Perfecto ¿Qué otro evento va? Ok Sigue el evento De hechizo de furia ¿Qué podríamos hacer Con uno de furia? ¿Qué tropas Se beneficia Más del hechizo de furia? Pues es que todas ¿No? Por ejemplo Las sanadoras Son buenas Para el queen walk Un queen walk Largo No sé Este Con valquirias Bueno Con cualquier cosa Se puede con este Hechizo de furia ¿No? Entonces vamos a desesperar Los poquitos minutos Que quedan Que son como 30 segundos Ahí está el globo Y eso Si tienen un clan Donde le puedan donar Este Sabuesos Pues pídanlo Y aprovechen Porque es la Clave para este ataque Ahora que cuando acabe El evento De la sanadora Pueden quitar las sanadoras Y Hagan el avalum Que yo tengo Por ejemplo Por ejemplo aquí Es el ataque guardado El segundo ataque guardado Ese lo utilizan Sin castillo Y sacan las dos estrellas Sin problemas De hecho Tengo un video De eso De la avalum Para que si quieren verlo Lo chequen Y listo Entonces vamos a atacar Let's go Bueno Este video va a estar Un poquillo largo También ¿Será que atacamos Una aldea Y un aviento Nivel 11? No No estoy tan tonto No estoy tan loco Bueno Vamos a buscar Una aldea En la cual Es que quiero atacar Una aldea Máximo Para ver si Somos tan buenos Aquí O no Miren Este está Al máximo No es cierto No tiene ahí La artillería No tiene Nada Pero es que Es un señor Botín No tiene Ballestas El cuingo Aquí sería épico Porque Puedo Poderme Dos antiaéreos Miren Si a esta aldea Le saco las tres Es que tiene La reina igual Bueno Pero vamos a intentarlo Es que si no lo intento No voy a ganar Bien Vamos a A quitarnos Dos antiaéreos Como Dios manda Vamos reina Yo sé que puedes Ahí está reina Quítame esos Dos antiaéreos Por favor Te voy a poner Una rabia Para que cuando te disparen La torre de arqueras Y el cañón Espero que no te pueda matar Porque son defensas Al máximo Ok Ahí está la torre de arqueras Y ahí está el cañón Ahora sí Creo que no vas a hacer Creo que no me vas a tirar El otro antiaéreo ¿Verdad maldita? Ay maldita Bueno Pues vamos a tener que atacar Por acá ¿Por qué? A la Porque a la Reina se le ocurrió No tirarme el antiaéreo Bueno Ahí van los globos Uff La reina se me muere casi Casi se me muere Ahí va la primera Rabia Va a destrozar Todo eso Y ahí va la última Un hechizo Un hechizo de congelación Lo malo es la reina Del enemigo Esa reina del enemigo Esa reina del enemigo Me está haciendo mucho daño Pero bueno Ya tiramos todos los hechizos Ya no podemos hacer nada Entonces vamos a tener que esperar Que caiga la reina Bien Ya cayó Ya cayó la reina del enemigo Perdón Queda un montón de botín Por la derecha Es que no sé Si me lo vaya a ganar Porque queda otro Tesla Otra torre de arqueras Pero bueno Yo creo que el Tesla No es capaz de tirar La reina ¿Verdad? Ah Es que me quedan Tres sanadoras No cuatro A ver Si se tira eso Y luego le pega Bueno ahí no le pega El S El rey Me la puede matar A ver Ahorita va por la Perforadora Le va a disparar El Tesla Luego va a disparar Al Tesla Vamos a apoyarla Con la Con la arquera Aquí me queda Ok El Tesla No la mata Ahí la torre de arqueras Le va a hacer mucho daño Pero creo que La puede aguantar Otra defensa No le está disparando Ah el rey Ahí ya valió Ya valió señores ¿Ah no? Miren 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 Pueda hacerlo No seas tonta No me la mate rey Falta 26 segundos Maldito rey Bueno Pues eso fue el fail Del ataque ¿No? Todo el botín Estaba a la derecha Demonios Maldita sea Bueno señores Eso fue el video Del evento De la sanadora Espero que les haya gustado Si fue así Recuerden darle un botonazo Al like Y suscribirse Para Seguir subiendo videos De Clash of Clans Bueno pues Eso fue todo Nos vemos hasta la próxima Y Chao